Estimadas alumnas y alumnos, sean bienvenidos a este nuevo tema donde estudiaremos el tipo y diseño de investigación. Como se ha indicado previamente en esta unidad, los diseños y tipos de investigación son una parte fundamental de todo estudio. Es importante saber y reconocer, pero sobre todo saber aplicar los diseños de investigación adecuados a cada tipo de estudio. De acuerdo a los objetivos propuestos de la investigación, lo cual definirá en su mayoría la metodología y las estrategias a implementar. Comenzaremos diciendo que existen de manera general dos tipos de estudios, los estudios primarios y los estudios secundarios. Esto según la manera de obtención de la información, se pueden dividir los estudios primarios en aquellos en los cuales el investigador realiza la investigación directamente, es decir, él va y recoge los datos y produce los artículos científicos originales. Dentro de ellos tenemos los cuantitativos y los cualitativos y podemos incluir los mixtos. Los estudios secundarios son aquellos que se originan a partir de estudios primarios u originales. En este caso, el investigador no recoge directamente los datos, sino que realiza la revisión de los datos generados a partir de otra investigación. Dentro de estos podemos encontrar las revisiones sistemáticas y los metaestudios. Cuando vemos el tema de investigación y las publicaciones, profundizaremos un poco más al respecto, ya que su objetivo final es la generación de un artículo científico, a diferencia de los estudios primarios en los que se realiza la investigación que también puede ser aplicada. En esta lámina observaremos los componentes que suele llevar la metodología de un protocolo de investigación en el área química y el cual está relacionado por los diferentes laboratorios que se desarrollan en nuestra carrera, donde se considera también el diseño de investigación. No necesariamente lo encontramos nombrado de esta manera en todos los estudios del área química, sin embargo, sí que es importante establecer cuál sería el diseño que aplicaríamos al estudio, lo cual nos permite realizar un mejor análisis de la metodología y poder crear estrategias que se utilicen en la investigación. Claro que esta área se incluirá todos aquellos aspectos como los reactivos, procedimientos, técnicas, preparación de la muestra, los análisis que se realizarán, el tiempo de análisis, la parte estadística. Es muy importante tener en cuenta también la diferencia de la metodología por áreas de acuerdo a cada área en particular. Cuando se ha establecido en los recursos de esta unidad, se ha hecho un apartado de metodología del protocolo de investigación que está compuesto de una serie de componentes. En este caso observamos los componentes que suele llevar un estudio de investigación del área clínica o biomédica dentro del ámbito de salud, en el cual pues encontramos todos los estudios del área farmacéutica como tal. El tipo de estudio se relaciona con el enfoque y el alcance de la investigación. A su vez, el diseño de la investigación es el común denominador en una especie de plan o conjunto de estrategias, métodos, técnicas y procedimientos que se emplean para la respuesta a preguntas de investigación. Y su elección depende de varios factores como los objetivos que persigue, el tipo de estudio o los objetivos a desarrollar. En la literatura existen diferentes clasificaciones de los diseños de investigación. Esto depende de cada criterio que se utilice para la clasificación. Por supuesto que también depende de la disciplina a la cual pertenezca al estudio de investigación. A continuación, presentaremos algunas clasificaciones destinadas más en el ámbito de salud, como es el ámbito clínico y el ámbito de epidemiología, a la cual se relacionan los estudios del área farmacéutica. Por ejemplo, los estudios de utilización de medicamentos, los estudios de descubrimiento de fármacos, los ensayos clínicos, los estudios de fármaco-vigilancia, de seguimiento farmacoterapéutico, entre otros. Recuerde que en el área química se utiliza otro tipo de diseño de investigación por su área particular de estudio. Por otra parte, la elección del tipo y del diseño de investigación se empleará en base a diferentes factores. En primer lugar, como se ha mencionado antes, depende mucho del objetivo que persigue el estudio. En segundo lugar, si existe un intérvalo o una intervención por parte del investigador, lo que podríamos considerar como una manipulación de variables en algunos textos. Los recursos con los que cuenta el investigador es una etapa muy importante o es un aspecto muy importante de considerar. Además del acceso que pueda tener a los datos de los participantes, en este caso, el investigador, ya que esto suele ser una limitante al momento de desarrollar un estudio, por ejemplo, de seguimiento farmacoterapéutico en X hospital, se debe de realizar una planificación previa donde se debe de especificar si tendremos acceso a estos datos. Bien, para ser prácticos veremos este esquema, que son tres aspectos que se deben considerar en el diseño de la investigación. Recordemos que esta clasificación es para comprender mejor los diseños como tal, específicamente en el ámbito sanitario, ya que obviamente el área química es más conocida por nosotros en base a otras áreas. En primer lugar, el alcance. Este se refiere hasta dónde llegará o dónde llegaré con el estudio y se clasifica en exploratorio, descritivo correlacional o causal. Exploratorio es para temas poco estudiados como una reacción adversa o un medicamento, algo que sea muy poco común, que no haya sido descrito antes. Cabe mencionar que estos estudios no presentan hipótesis generalmente. El alcance descriptivo se aplica para estudios en los que se busca simplemente describir características o aspectos de un fenómeno o de un evento. El alcance correlacional se refiere a un estudio en el que se establece una relación entre dos o más variables sin que esto implique la causalidad necesariamente. Un ejemplo clásico es el fumar como factor de riesgo para producir cáncer de pulmina. Se relacionan las variables fumar con cáncer de pulmina. El alcance explicativo es algo que se tiene que establecer una relación causal, no solo correlacional entre las variables. En este caso, sí debemos comprobar causalidad. Un ejemplo son los ensayos clínicos, donde realmente lo que se busca es medir causalidad. Por ejemplo, que un medicamento produzca cierto efecto en el paciente, ya sea tóxico o terapéutico, si se quiere demostrar causalidad, en base a ello se elige un diseño a utilizar, ya que cuando estudie los diferentes tipos de diseño, comprenderá mejor cómo se aplica este tipo de alcance. En cuanto al enfoque, el enfoque puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo, e incluso puede ser un enfoque mixto. Se puede dividir en cuantitativo o cualitativo mixto, y esto depende principalmente en el uso de la estadística o la medición numérica para el desarrollo de la pregunta y para el desarrollo de la investigación. La comprobación de la hipótesis, establecer patrones de comportamiento, ya que puede permitir que generalicemos los datos de una muestra a una población. Es el más empleado de nuestra área disciplinar, el enfoque cualitativo, se refiere a aquellos estudios en los que se estudian cualidades, por ello no son tan comunes en nuestra área. No se emplea la estadística ni la medición numérica, y no son procesos replicables a diferencia de los cuantitativos, que generalmente se utilizan como muestras más amplias que los cualitativos. Y hay algunos aspectos específicos de este tipo de investigación. Un ejemplo de ello podría ser un estudio acerca de la percepción de los estudiantes de seminario sobre la investigación científica. En este caso, si se desarrolla en función de percepción, ese estudio sería cualitativo, y es lo que se identificaría. No realizaríamos una medición. Y los enfoques mixtos, pues, obviamente son una combinación entre cuantitativos y cualitativos para poder generar los resultados. En cuanto al diseño de investigación, este puede ser experimental o puede ser observacional. El experimental es aquel en el que hay una intervención por parte del investigador, por ejemplo, administrar un medicamento en determinada situación, en determinados participantes, para ver su efectividad y seguridad. En este caso, el investigador está interviniendo la vida de los participantes. Si, por el contrario, pues, simplemente se observa en un hospital determinado evento en los participantes, entonces, en este caso, será un estudio observacional nada más. Por ejemplo, si solo se hace aplicarse la técnica de la encuesta para identificar reacciones adversas. Ya que el investigador no intervino, no administró ningún medicamento, entonces, en este caso, hay una diferencia entre ellos. Muchas veces solemos pensar que todo lo que hacemos en el laboratorio es experimental, porque estamos en el laboratorio. Sin embargo, si no realizamos intervenciones o manipulaciones de variables, aunque lo desarrollemos en el laboratorio, pues, no lo podríamos considerar experimental. ¡Gracias!